Como yo tengo un pedacito muy chiquito de campo, trato de alquilar o de hacer alianzas estratégicas con algunos productores amigos. Debo estar sembrando unas 150 hectáreas. Por lo general lo que yo trabajo, o sea los campos que yo trabajo obviamente son todos en siembra directa. Le damos con un perfil de alta productividad. No soy a veces esos pules que van, pagan cualquier valoridad y el campo lo destrozan. Es hacer un planteo lo que realmente necesita sin afectar el medio. Se busca el promedio general del cultivo. Eso lo utilizo para mí y para los clientes que yo atiendo. Es la agricultura por ambiente. Es que esa es la gran ventaja que tiene el productor agropecuario. Lo eficiente que es comparado con otros productores de otros países. La existencia de pules que trabajan con ventajas que el productor no tiene, hace que sea más eficiente y que está más peleando el día a día que poder llegar a hacer políticas de largo plazo. La rotación es fundamental en un campo. Lo que pasa es que a veces no es viable desde el punto de vista monetario. Por eso creo que hay que trabajar en medidas para poder solucionar eso. Recién acabo de terminar la tarea del día de lo que es recorrida de lotes. Ahora me queda ver un poquitito cómo han cerrado los negocios de la aceitera. Prepararme para una reunión previa para el Rotary donde se tomarán algunas decisiones. Y ahí sí voy a dar por finalizado el día. ¡Suscríbete al canal!